Eres las ganas correctas a la distancia equivocada. Según el pronóstico del clima, usted debería estar hoy en mi cama. Porque si te gusta grande, grueso, colorado y con venas, no busques más, mija. Mi corazón es tuyo y mi corazón está lleno de amor. Y recuerda que el amor, según los médicos, es una enfermedad, porque siempre se termina en cama. Según los ingenieros, es una máquina rara, porque solo funciona cuando el aparato se para. Los arquitectos dicen que el amor es un error, porque la zona de diversión está al lado del desagüe. Para finalizar, hombres, no dejen que otros hagan reír a su mujer. Porque recuerda que donde cabe una risa, cabe la longanés. Gracias por ver el video.